Vamos a repetir en esta oportunidad nuestro reconocimiento al Sistema Nacional de Televisión por lo que significa la difusión de las cosas auténticamente nuestra y también al amigo y compañero Juan Bemora como director de este programa por todo lo que significa este pequeño espacio que estamos utilizando para difundir algo sobre nuestra lengua autóctona. Y decíamos en este sentido la vez anterior que es de suma importancia y de mucha trascendencia para la cultura nacional la implementación que el Ministerio de Educación y Culto está haciendo de estas disposiciones constitucionales que hemos mencionado anteriormente que están contenidas en el artículo 5º y el artículo 92 de nuestra Carta Magna. En este sentido la difusión, la enseñanza, la evolución y el perfeccionamiento del idioma guaraní es una obra auténticamente cultural y patriótica. Esto es lo que queremos destacar nuevamente a través del Sistema Nacional de Televisión utilizando este programa Esto es Paraguay. Y en este aspecto también queremos señalar que todo esto es un proceso y que no debe terminar en la enseñanza obligatoria de la lengua guaraní en el ciclo de enseñanza básica, o sea en el primero, segundo y tercer curso del nivel medio, sino que debe implementarse y aquí nosotros estamos apoyando permanentemente todas las iniciativas tendientes a implementarse la enseñanza del guaraní en el ciclo primario para que desde el vamos, desde el inicio, nuestros niños empiecen a aprender su lengua autóctona. Por eso también decimos, nuestra lengua guaraní junto con el idioma castellano constituyen manifestaciones irreversibles de la cultura nacional. Y las mujeres son comunes renewales de la cultura nacional. Para que los jóvenes, cuando ellos han transmitido, ...y si no, 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 no... ...y si no, 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 no... ...esto es Paraguay.